Música Señores estamos de regreso con el consumidor y nos acompaña como cada lunes el doctor Wilfredo Mañón Buenos días doctor Buen día ¿Cómo está usted? Todo bajo control ¿Cómo pasó el fin de semana doctor? Bien bien, estuve en el conde peatonal en una competencia de ajedrez ¿Si? ¿A usted le gusta el ajedrez doctor? Y fui a llevar a mi niño Y quedó de 30 niños, quedó en el puesto número 11 Ah, pero bien doctor, muy bien ¿En una simultánea? No, un torneo, un todo contra todo Y eran como 150 ajedrecistas Si, el ajedrez es un deporte, porque es un deporte, un deporte de la mente, un ejercicio de la mente muy interesante Y que estimula el pensamiento lógico, el espacial, la memoria Dicen que la persona de tu edad ayuda a que no le llegue el proceso de Alzheimer O lo pospone un par de 20 años Ah, pero mira, va a empezar a jugar ajedrez de nuevo Yo jugaba mucho ajedrez, mi papá también, mi papá es enfermo con el ajedrez Si yo te doy el rey y un caballo, ¿tú crees que me gana? Pero venga acá, doctor, con el rey y un caballo No es para ver si tú sabes Pues si el rey se murió ya, doctor Ah, tú sabes jugar El rey, usted está muerto, doctor No, tú sabes jugar Me asusté, yo creo que me... Fue un gancho muy bueno Doctor, vamos a ver inmediatamente, nos vamos para la alopecia Medicina... Bueno, la doctora hablaba de que la medicina natural tiene propuestas para la alopecia o para la calvicie Doctor, usted no me ha dicho eso Sí Usted tiene tantos años aquí en el programa y no me ha hablado de eso Usted está viendo lo que está pasando a su compañero No, pero... Y nada Pero en este país los calvos llegan hasta presidentes No, sí O sea que eso es una ventaja A ver, me he dicho Son millonarios, todos los calvos son millonarios Vamos, eso es lo que decía Hablan de que la calvicie es atractiva Pero eso también va unido a una parte económica Vamos a ver, señores, inmediatamente ¿Qué utilizamos los dominicanos para tratar la calvicie o la alopecia? La valvena, la sábila, la zanahoria Sábila es lo único que sé, aceite de coco, de todo lo aceite ahí El romero con la canela La sábila y la valvena El omega 3 Se ponen jengibre, canela y un poquito de, puede ser de brugán Y que eso se lo aprieta Satay Navidad Doctor, Satay Habló de una marca de rom, ¿verdad? Sí, Satay Navidad Satay Navidad, sí No se lo ve, pero se lo unta Déjame decirte que mencionaron cinco productos y tratamientos naturales La sábila mencionaron uno La sábila es la favorita de muchos Es una, dicho sea de paso, tiene la virtud de que puede aplicarse en el cuero cabelludo Como externamente, antes del lavado Y también puede ingerirse y debe ingerirse Doctor, la sábila es como un comodín de la medicina natural En muchas cosas, ¿cierto? Se utiliza en muchas Sí, sí Y la gente la menciona en todas las encuestas La sábila está siempre incluida, en muchas de ellas, en la gran mayoría Pero en este caso, a veces es porque el que le funcionó una hierba para una cosa Lo usa para todo Y entonces tiene sus virtudes Y bueno, es buena También se mencionó la cenoria La zanahoria, lo único que yo no lo había oído como aplicado al cuero cabelludo Pero sí tomado por su alto contenido en beta-carotene y algunas vitaminas que, según algunos reportes iniciales, dicen que tienen hasta vitamina B12 Por lo tanto, la zanahoria y la sábila son excelentes para tener en cuenta Tanto combinado en forma de jugo como aplicado directamente en la cabeza Es justo recordar, antes de seguir con lo que decía la gente y lo que tenemos programado Que hay causas, por ejemplo, hay causas genéticas La causa genética, miren, usted puede posponerlo, pero de que viene, viene La herencia, sobre todo por el abuelo materno Esa es la que más influye No tanto el abuelo paterno Tiene un grado mínimo de expresión en la genética Pero el abuelo materno, de que transmite el gen de la calvicie, lo transmite Así es que si usted recuerda al abuelo, al papá de su mamá calvo Apúntese en la lista que eso viene, tarde o temprano Pero hay también una causa hormonal Si hay una causa hormonal, sobre todo en las hembras Hay un descontrol de las hormonas femeninas Lo que hay es que, olvídese de los champús y de las hierbas y de los trasplantes Hay que reparar, hay que hacer el ajuste del lugar Con su endocrinólogo, con su naturista Para recompensar ese descontrol hormonal El estrés juega un papel, mete la cuchara prácticamente en todo Si, lo mencionaron mucho en la encuesta previa La pregunta de la doctora hablaba del estrés Una persona muy tensa, no digo yo, cae en el cabello Hasta los dientes se caen Y la gente es difícil A la gente es difícil ¿Qué es lo que se le cae a usted hasta los dientes? No, todo, todo, se cae La cuestión es que, en ese sentido Manejar el estrés Hacer que las cosas les resbalen Hacerse la sinvergüenza Hay que tener un nivel de sinvergüenza A un 1% de sinvergüenza Pero sin salir en cuero a la calle Tal vez no sea la palabra Pero señores, esta vida es muy frágil Es muy frágil Y una vez ese estrés y esas cosas que uno coge Y al final Y la mayoría de los casos El problema tiene una solución sencilla O se soluciona sin ningún tipo de problema Pero a veces ese estrés se estrea En este fin de semana vi Bueno, no En este y el anterior Dos parejas de amigos Sepultando a sus hijos de 41 y 42 años Y ellos de 60 y tantos Sepultando a sus hijos Señores, eso es increíble Es antinatural No es un dolor Pero en ambos El componente estrés Era Wow Era Una Estaba presente O sea que Nada Todo lo que le pueda ayudar con el estrés Póngale en la ecuación Hágase su champú Pero controle esa variable ¿Qué hacer con Por ejemplo No se mencionó el romero Pero es uno de mis favoritos El té de romero La infusión de romero Perdón Y el champú de romero Y aplicación de romero En el cuero cabelludo Es también muy valioso No deben de faltar Las vitaminas y los minerales Los componentes O sea, tanto en un suelo multivitamínico Con un tratamiento de vitaminas Como tomado y aplicado directamente En ese caso Las del complejo B B1 B2 B6 B12 No deben de faltar Lo mismo que el ácido fólico Esas vitaminas Aparte de que ayudan a controlar el estrés Ayudan a fortalecer el folículo piloso A que le crezca Aproveche ahora que se le está cayendo Porque si ya usted tiene la cabeza Como una bolivillal No invente Ya no hay mucho que hacer Con medicinas Que si promueven El crecimiento Es justamente El proceso El periodo Cuando usted debe de intentar Si es que a usted le preocupa Si no le preocupa Olvídese de todo Si hombre Así mismo Los carros convertibles Cogen más frescos Verdad que si Claro Así mismo No debe de mucha mente señores Porque eso es parte Hay mucha gente que el estrés Aumenta el proceso Se acelera Por el estrés Que tiene Por esto Es un círculo vicioso Por el círculo vicioso Está estresado Porque se está cayendo el pelo Y entonces el pelo Se le cae más rápido Que cosa Doctor Entonces Hablaba la doctora Que hay champús Que se están utilizando Que se están mezclando Con productos naturales Usted conocía de eso doctor Mezclando O sea Que están haciendo aquí En la República Dominicana Si Champús de Sábila Champús de Romero Si Un favorito nuestro Que lo hemos usado Para mejorar la circulación Se lo voy a recordar Para que lo use Para la caída del cabello O sea que Pablo Si tú sabes de alguien Tú se lo puedes recomendar El licuado de ajo Limón y cebolla La cebolla está prácticamente En todas las ecuaciones De tratamiento Para la caída del cabello La cebolla Ajo, limón y cebolla Ese trío Licuado Es increíblemente bueno Usted hace una buena Una buena cantidad En la licuadora La mitad se la bebe Y la otra mitad Se la unta Se la unta Así mismo Por otro lado Ajo, limón Disculpe Ajo, limón y cebolla Tres dientes de ajo Ok Una cebolla Entera Sí, el jugo Roja La roja Cebolla roja Preferiblemente El jugo de dos o tres limones Eso con agua licuado Y tomado Así bien Doctor, eso debe ser un poquito Antipático Antipático ¿Verdad que sí? ¿Y el sabor de eso? Bueno, tú vas a tener problemas Con los amigos Las novias No puede hablar mucho De muy desesperado Se te van a espantar Sí, sí Pero nada Pasa rápido Pasa rápido ¿Y cómo se toma una cucharada? Se toma una Después de tomártelo Tú te tomas un poquito de perejil Para que se De perejil Para neutralizar Pero se toma una cucharada doctor O se toma un vaso No, no, no Un pozuelo Un vasito, un pozuelo Sí Sí, sí Ah, pues El coco Sí El coco ha tomado una vigencia increíble últimamente Es Ya se sabe que mejora la memoria Que no sube el colesterol Ya Ya se ha publicado En innumerables revistas Cómo El aceite de coco Mejora El colesterol bueno Y la leche de coco Y A usted que le gusta Cocinar el moro de guandule Con coco Se lo recomendamos Puede usarse tanto con la zanahoria Un jugo de zanahoria con coco Es una Una forma Tomada en la mañana y la noche Y ambas Esa combinación Aplicarse directamente al cuero cabelludo O sea que Esas Opciones Junto con la cola de caballo La sílica El sílice Es Increíblemente bueno Para Para ese proceso Nosotros hemos visto que después de la desintoxicación Después de bajar los decibeles de estrés Con la desintoxicación De limpiar su sistema Sus Sus Intestinos Su hígado Limpiar sus riñones Y Y Y Incorporar A su estilo de vida Algunas infusiones Como el de la cola de caballo La persona Mejora Inclusive Me reporta en una segunda En una tercera visita Doctor ¿Qué fue lo que usted me dio? Que ya no se me está cayendo el cabello O sea que Sin Prácticamente Proponérnoslo Sin buscarlo Desintoxicando Si usted no se quiere desintoxicar Ahora En este mes Bueno pues Hágalo el mes que viene Y póngase en fila Para 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 hacer un Un programa De desintoxicación Total Doctor La baba de becerro Que hablan Y que el excremento de gallina En la cabeza Eso es mito ¿Verdad que sí? Es un remedio Son remedios folclóricos Yo lo he oído Yo lo he oído Y que la baba del becerro Y que tú hagas un becerro Y la baba de la Becerro Pero es para que crezca la barba Sí Para que crezca la barba En los adolescentes Que quiere Pero eso no es cierto ¿Verdad que no? Bueno No se ha aprobado Mira Yo no me atrevo a decir Que no es verdad Ni es verdad Yo me río Vamos a investigarlo Vamos a A ver A ver Que dicen los expertos Pero en principio Váyase mejor Con lo que primero dijimos Con la cenaria Con la cebolla Me preguntan que si el aceite de oliva Que alguien ha escuchado Que se pone ese aceite de oliva En la cabeza Sí El aceite de oliva El aceite de coco El aceite de romero Los aceites De plantas medicinales Son útiles El aguacate doctor Yo he visto personas Que se ponen Se hacen Champús Bueno Mascarillas no Crema Se hace un lavado Con aguacate Un guacamole con pan Aguacate en la cabeza Es verdad Yo he encontrado A mujeres con eso Y que es esto Un aguacate ahí Para De tratamiento Pero ese Es más atractivo Para darle Darle brillo Ah para darle brillo Para darle brillo Al cabello Ah no para la caída No No lo he oído Para la caída Sí Bueno pues nada Señora ahí está El doctor Luis Fernando Mañón Naturland Los teléfonos en pantalla Para que usted pueda ya Contactarlos Ahí está la dirección nueva Donde estamos ubicados ahora ¿Verdad que sí? Sí, sí Así es que ya lo saben señores Doctor muchísimas gracias De nada Se nos acabó el lunes Se nos acabó el lunes No Todavía queda lunes Sí pero a usted y a mí Por lo menos en esta parte Gracias doctor por estar con nosotros Todos ustedes Gracias por la sintonía Gracias por acompañarnos siempre En el programa con el consumidor Nos vemos mañana con más contenido Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!